Muy buenos días, bienvenidos a Wario World parte quizás 8, sé que llevo un mes sin grabar, soy Ferquendo, vamos a ir en orden. Llevo mucho sin grabar porque tenía unos problemas, básicamente que no podía seguir continuando el juego con los controles de teclado. He conseguido configurar el mando para que se juegue, pero de todas formas no está del todo bien configurado. Además de eso no me gustaba la idea de cancelar la serie por eso de los problemas técnicos, más teniendo en cuenta que además que la serie era nuevita, pues que el Pokémon Iberia también la cancelé hace poco y no quería cancelar dos cosas a la vez. Venga, vamos a entrar ya al mundo que teníamos que entrar, que es el mundo de hielo, al que ya jugué un poquito. Básicamente fue lo que me hizo petar la cabeza y decir no quiero jugar más, pero hay que decir que está bien, que es un nivel bonito. Vale, recordando controles, bien. Ahora vamos más ágiles porque ya tengo mejor todo organizado, pero tampoco es la gran cosa. ¿Y esos árboles con una W ahí al fondo? No, pues llegaremos a un momento que diremos, ¿qué mierda estamos viendo aquí, no? Una combinación de botones rara que necesitaremos, cosas así. Cosas a las que igual no estamos preparados. Vale, tenemos que seguir deslizando como cabrones, como cabros, una copita, dame una copita. ¡Ah! Vamos por aquí arriba, que es mejor que estar deslizando. Tenemos los muñecos de nieve murciélagos. Que mierda rara es esta. Si hago así, os reviento, giro. Sigamos pa'lante. ¡Eh! ¡Eh! A ver, subamos. ¡Uy! Me están dando aquí los bichos raros. Primer duendecillo. El ángulo de mascullar de vestir las manos del noggin. Con ambos golpeando en esta cabeza. ¡Excelente! Bueno, este tío lo que nos está diciendo es que hay un no sé qué de pescador. Un pescado raro. Que no tenemos que empeñarnos en pegarle la cara porque va a ser inútil. Ataca a su... Ataca a este niño. El Barrel Booster. El Barrel Booster al parecer es un nuevo ataque que tenemos que hacer con Wario. Que es por smacking él en la cabeza cuando el Poké... ¿Qué? Que pongas toda tu fuerza en el aire. Es el Barrel Booster, básicamente. Y no me dice nada más. ¿Nos podemos meter aquí? No. Vale, nos está diciendo que hay un ataque raro. Que no sabemos tampoco muy bien cómo utilizar. Que nos vamos a liar. Nos vamos a liar aquí bastante. En la cabeza no podemos hacer nada. ¡Ah! 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 ¡No! Me ataca. Y debe haber alguna forma... Como... Como que ataques en el aire o algo así. No sé. ¡Toma! ¡Qué mierda acabo de hacer que me ha encantado! ¡He atacado! Madre mía, estaba perdidísimo. ¡Hala! ¡Hala! Vale. Esto era una muerte para mí. Vale. Esta es... Una gran noticia. El poder sobrevivir de esta. Porque... Esto es una mierda como un palo. Toma. Como un palo, ¿eh? Eso es una mezcla entre mierda pinchar en un palo... Y una mierda como una casa. Con las dos cosas a la vez. Imaginad la mierda que es. ¡Vamos! Ese no ha funcionado. Ese ataque no ha sido bueno. Me cago en la hostia. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos todos a la mierda! ¡No! ¡Pero no lo haces! ¡Hijo de puta! No, es que me tengo que habituar a los controles, ¿vale? No es culpa mía. Si hago así... Que no. ¡Toma! Bueno. ¿Nos morimos lodo a la B o no? Bueno, yo revivo aquí un poco. Resisto un poco. Por fin me cago al bicho. Me cargo al bicho. Porque ya era hora. Estaba ahí un poco ya... Hasta la polla. ¡Ay! Había un bol de Wario que no cogeréis. Esto es muy... No leag. De eso. Deportes de estos... ¡No! Pelea. Me voy a reventar a todos. Bosley quería decir. Snowleag. Nuevo deporte Snowleag. Ya... Próximamente en vuestros mejores olimpiadas. ¡Ay, ay, ay! ¿Me muero? ¿Creéis que me voy a morir en esta... Esta vez? ¿Ha estado ahí el puñetazo? Como que ha abierto la mano. Bueno, más bien me va a dar un... Un sopapo de estos de 3 al 15. ¡Hostias! Y ese bicho, tío... Son todos muy feos, eh. Las cosas como son. Yo con esto no me juntaba, eh. Te has levantado, cabrón. No te levantes. Bueno, ahí llegan los murciélagos... De nieve. Es que este juego tiene unas cosas maravillosas. Unas fusiones increíbles. ¡Chupo! Ahora sé chupar fácil. Eso es algo que me agradecerá... Me agradecerá a mucha chica. Si tiro este contra este... Pues he fallado. Bueno, así que no pasa nada. Igual convendría lanzarlo contra algo, ¿no? ¡Toma! Dejadlo en paz. Si es que sois muy pesados. Aparecéis mil por el camino. Tendré que hacer algo con vosotros, fijo. Pues ahora mismo no sé... ¿Para dónde tengo aquí? ¡Hola! 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 Bueno, te tengo una idea. Si hago esto... Tírame para acá... ¡Ah! Se clava. Si es que ya me imaginaba yo. Si es que... Todo hay que reutilizar aquí las cosas. A ver. ¡Culaso! ¡Haz culaso! Ah, no. Si esto no se abre. Vean. Pero reviento estos así. A base de culazo. Vale. Oriéntame. ¡Pero no te tires, cabrón! ¡No te tires! Salto por aquí. Bueno, aquí tendría que haber un tesoro que no hemos conseguido. Pero debería conseguir ya alguna piedra roja, ¿eh? Porque llevo ya bastante sin conseguir piedras rojas. Bien. Ah, ahora tengo que dar esto. ¿A qué tengo que volver para atrás? Me voy por acá y ahora por ahí arriba no llego. ¡Qué mierda! Vale, esto... ¿Qué? Pero, pero ¿qué cojones? Una roca que se mueve de hielo. ¡Ja! Estoy torpe. ¡Cabrón! ¡Qué mala hostia, eh! ¡Qué mala hostia! ¡No! 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 ¡Iros a tomar por culo! Y es difícil, ¿eh? ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Madre mía! Si es que... No quiero caerme más en ese sitio. Estoy pasando mal. A ver, a esto le das un puñetazo y es un Squirtle. Vamos a dejar el Squirtle tranquilito. ¡Joder, vaya, vaya! ¡Squirtle! ¡Cabrón! Con eso tendré que hacer algo, ¿verdad? A ti te parto. ¡Te parto! Voy atrás, hay que ir. Si es que... Vale, se ve claro lo que hay que hacer. Tengo que coger esto de aquí... Y lanzarlo. Pero lánzalo más fuerte. ¡No, no, no, no! ¡Que me sueltes, cabrón! ¡Que me sueltes! ¡Joder! Que me han quitado... ¿2.000 monedas? ¿Fácil? O sea... Fácil, ¿eh? Fuera de coñas. Si es que... Y estoy perdiendo 1.000 monedas. Cosa que no me conviene nada. Yo lo que quiero ya... Pasarme esto de aquí. Vamos a ver. No, 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 no. Ese bicho... Tiene pinta de hijo de puta. Mira, conseguimos un cubo para... Yo que sé. Para derramar nuestras lágrimas. Porque otra cosa... Pero bueno... Dos caminos que llevan a lo mismo. Vamos a ir por abajo. Tendré un presentimiento yendo por aquí. Vamos, joder. Pero esto es... Un laberinto, tío. Vamos por acá. Y... No sé yo. Si cojo a este bicho de aquí... Y hago así... ¡Entro! ¡Madre mía! Voy aprendiendo cosas nuevas. ¿Y esto qué coño es? ¿Es un plataformeo más puro que la hostia? Vale. Si te caes... Se borra la partida. ¿Imagináis? Me he caído... Pues se borra la partida. No, vuelvo al principio. Vale. Mola, mola, ¿eh? Esto igual... Me pone a prueba mis nervios. Pero yo creo que... Mira, ahí en serio hay un bol de Wario y todo. Joder, es que esto está completo ya. ¡No! ¡Oh! Tienes que coger bien el timing, ¿eh? Ahí estamos. Conseguimos un bol de Wario y el primer... La primera mierda de esa. ¡Uyuyuyuyuy! Para haberme caído. Bueno, si me caigo... Daba un poco igual. Tenemos que subir por aquí. Si coges el hielo, supongo que resbalarás. Y los bichos están hechos para que te la líen, básicamente. Y aquí hay otro minijuego. Vale. ¡Sí! Demasiado fácil. Demasiado fácil. Pa' mi gusto. Otro cacho de bol de Wario. Una mierda de esas. Una fogata ahí, una hoguera. Ya tenemos dos piedras. No debe quedar tanto de nivel. O sea... Puede que sea una mierda. Mira, esta parte os la voy a cortar. No quiero que la veáis. Porque es muy violenta. ¡Ahí estamos! Y conseguimos el botín. Sí, tiremos para adelante. ¡Oh, no! Otra vez no. Bueno, ya le he cogido el truco. Ya es que... Viendo lo que es el nivel, es hasta fácil esto, ¿eh? Es hasta fácil. Toma. ¡Toma! Si es que el barrel, cuando impulsa con el suelo... Me cago en tu puta madre. Eso es lo que pasa. Cuando impulsa contra el suelo, sale como disparado para arriba. Entonces, ahí está el truco. Me cago en tu puta madre. Sí, me venís a atacar aquí en grupo. En manada. ¡En manada! ¿Está mal? Ahí, bien, bien. Le he dado bien. Lanza, 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 lanza. ¡Me doy! ¡Me doy! Ahora. Le doy. Ya, ¿está muerto, no? ¿Cuántos golpes quieres, hijo mío? Mira, al menos esta vez... ¿Qué quiere decir? Al menos esta vez no me doy. Pues sí, me doy. ¡Me cago en la hostia! ¡Epa! Muérete. Pero, ¿cuántos golpes tienes? ¿Tienes cinco? Venga, ya, tío. Si es que está... Está mal posicionada la cámara, tío. Ahora está mejor. Hijos de puta. ¡Pah! Bueno, aquí nos morimos los dos a la vez. Y explota. Y el mundo explota. Y eso... ¡Dispara! Ahora. Tienes que esperar el momento justo. No es nada del otro mundo. Un ajo. Sabía que me iba a atacar. Sabía que me iba a dar. Otro tresoro, que es un bol para comer cereales. Con mucha fibra. Ah, tomo por culo me voy. ¡Boss Lake! ¡Boss Lake! ¿Claro si me caigo? Vale, debe estar ya... Pero aquí mismo, al fin. Se necesitan cinco, pues... Ni de coña, ¿no? Me comentan que ni de coña. Me meto así, como que no quiere la cosa. ¡Wala! Bueno, aquí hay un duende, que tampoco... El Winter Wister es frente del Goal. Si tú quieres atacar al Midair... ¡Oh! Me escucha. Yo apuesto a que tu palo, alguna vez, de alguna cosa, sale magma. Eso debes darlo. Así que mirad los ojos cuando ellos se vuelvan rojos. ¿Pero qué me estás contando? Que me ha sacado el nivel. La que está aquí al lado... Ah, que hay un... Como atrás... Un de estos. Vale, pues vamos a tener que volver. ¡Quita, bicho! Tenemos... Pues eso, nos quedan dos. ¿No? Nos quedan dos. Pero déjame en paz. A ver... Así que vamos a tener que coger el globo. Pero esto lo voy a hacer detrás de cámara. Voy a conseguir los dos que quedan detrás de cámara. Porque digamos que llevamos mucho tiempo. Y al fin y al cabo es... Descubrir dónde están los agujeros. Ahora que sé cómo abrir más agujeros. Y abrirlos y ya está. Si no... No tiene más. Así que espero que te haya gustado esta parte. Suscríbete, comenta... Hay un agujero ahí. Y dale a like. ¡Gracias!